Música Yo la conocí en Riva y chateábamos y todo por lo que no podía ir muy seguido nos mirábamos al tiempo después ella ya decidió irse conmigo para acá y empezamos a vivir ahí en la casa de amor Yo para mí me vine a vivir aquí donde él tenía su cuarto, donde él dormía, donde él vivía y yo tenía una niña teníamos dos camas y el cuarto era muy pequeño entonces decidimos sacar un cal a la cocina donde no estoy cocinada y así estuvimos por mucho tiempo la verdad desde un principio de que yo vine a vivir aquí yo me soñaba con mi casa no estar siempre con mi suegro después vino Ávita vinieron ellos por acción sal y gracias a ellos salimos beneficiados con lo que es tu hermano con mi familia es de él somos cuatro, dos niñas y nosotros la niña pequeña que tiene tres años y la niña grande que tiene siete años y me ha mejorado las condiciones de vivir porque ahora ya vivimos separados dormimos separados, vivimos tener un espacio y vivimos lo que es la sala lo que es el cuarto, llevamos los postres tenemos el cuarto de la niña tal vez si la niña se hubiera se hubiera criado allá en la otra casa en Venezuela también no puede ser igual porque aquí tiene un espacio aquí ya comenzó a la tía porque es buen día que es buena que yo hago me dice que ella se siente feliz estar en tu cuarto porque ahora tiene su cuarto y hace su tarea allá adentro y y y y y y y